Ya que murieron el costo de los títulos y servas profesionales. ¿Cuál es el argumento que encontraron administrativamente aquí para que no se les realice este trámite? Yo sé que apenas van con las instancias auditoras, pero aparentemente, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió lo que en la mayoría de las instituciones, que ante la falta de las aportaciones que el gobierno del estado debía entregar a Conalep, estuvieron aprovechando estos recursos para pagar otros conceptos que fueron, para las antes de las administraciones, lo cual no comparto yo, más urgentes. ¿Como qué gastos? ¿A qué se quedan los gastos administrativos operativos? Principalmente capítulo 1000, que es nómina. ¿Nómina? ¿Se utilizaron para nómina? ¿Para qué más? Fundamentalmente estamos hablando del capítulo 1000, que es lo que corresponde al pago de nómina. Bueno, no podría haberse usado ese dinero para decidir una carta profesional o algo. ¿Hay algo que se descarta o no sea? Al respecto, yo lo que les puedo comentar a ustedes es que ya se está por iniciar la auditoría para que deslice responsabilidades y determine la razón por la cual ese dinero no se aplicó en el pago de títulos y serias profesionales y tampoco se encuentra en las cuentas matemáticas. ¿Cuándo ya pusieron la denuncia formal? ¿O no canalizaron a la Fiscalía del Número Nacional? No. En este momento se está iniciando una auditoría por parte de la Contraloría Interna para deslindar las responsabilidades. Una vez que concluya la auditoría, se presentará la denuncia correspondiente. ¿El papeleo que está ausente a estos jóvenes que ya cumplieron con todo su periodo requiere algún gasto por parte de la institución que van a tener que sufragar o de qué manera lo suplen? Por supuesto. Sí, sí. Nosotros estaremos cubriendo esos gastos porque no es justo que se le quiera cobrar nuevamente a los estudiantes que ya pagaron este concepto. Ahora, las repercusiones en los estudiantes ya agresados, ¿en qué han recaído de acuerdo a lo que se le ha encontrado? Estudiantes que no han podido ser contratados, o que se ven que están con carta pasante, o que ha sucedido en la cuestión laboral. Estudiantes que no han podido formalizar una relación laboral porque les piden su cédula, su título y no la han podido presentar. O incluso estudiantes que han perdido o están en riesgo de perder sus trabajos porque no han presentado su título ni su cédula profesional. Y esto, los mismos estudiantes lo han manifestado en quejas que han presentado ante esta dirección. ¿Cuántas quejas han recibido? En lo personal, yo he recibido alrededor de 15 quejas, pero sé que en todos los planteles y de manera permanente están acudiendo jóvenes y familias muy molestas porque no se les entrega los documentos, hay un compromiso por parte de la institución de entregar, inmediatamente que egresan nuestros jóvenes. ¿Dentro estábamos hablando de CONALEV anteriormente? ¿Quién estaba en la dirección general? Anteriormente estaba maestro Valencia Terán, el rey de Valencia Terán. ¿Dentro, bajo este diseño se puede configurar una situación de...